¿Qué es lo mejor que te diría que es el hecho de saber que cambió la vida a cientos de personas profesionales que con Jovin han encontrado una manera nueva de encontrar trabajo? Pues ojalá dirigiendo una de las compañías más disruptivas del siglo XXI y más en el sector digital. Así que esa es un poco mi pequeña ambición. El hecho de decirles que con Jovin van a vivir mucho más cómodamente. El poder quitarse de encima ese trabajo tan tedioso que es cuando te encuentras ante una avería en tu casa o cuando tienes que hacer una reforma, el hecho de usar la plataforma Jovin le permite ahorrarse cientos de tiempo y al final también la frustración de encontrarte con un profesional que encaje contigo. Y por el lado del profesional, el hecho de darle acceso a un volumen de trabajo que por él mismo nunca podría haber llegado antes. Porque Santa Oción Impulsa me daba la opción de desarrollar toda la nueva línea de negocio que estábamos desarrollando en Jovin, que es la línea B2B, la línea para empresas. Por lo tanto, ellos con este programa me dieron la oportunidad de poder desarrollar todo eso. Transformación. Es la palabra que creo que describe mejor nuestra compañía. El hecho de estar transformando radicalmente en un sector que antes era muy tradicional y que no había sabido adaptarse a las necesidades del siglo XXI. Y nosotros con Jovin lo que estamos haciendo es cambiar totalmente la manera en la que la gente contrata a profesionales del hogar y también, por el otro lado, el hecho de que un profesional pueda encontrar trabajo. Gracias. 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 Gracias.